Como se recuerda, un caso de feminicidio conmovió a Piura en Navidad del 2015, luego de que un sujeto en presencia de su hija asesinara a su conviviente de 26 puñaladas, esto en la calle Cruce, en Sechura. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No te dejes manipular! ¡Que Emilio Vázquez cumpla con su condena! ¡Que Emilio Vázquez! ¡Que Emilio Vázquez! ¡Asesino! ¡Cumpla su condena! Familiares y amigos de la víctima realizaron un plantón en el frontis del Poder Judicial en Piura para exigir que Fernando Vázquez Acevedo, de 29 años, pague con su condena y no sea reducida como él estaría solicitando junto a su defensa. ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Señor Juan! ¡Avi Déjanos! ¡Adiós! 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 este fallo sea negado, pues sería lamentable que este sujeto reciba este beneficio, luego de asesinar a su esposa frente a su hija, quien fue testigo de este crimen que marcó al distrito de Sechura y a la región en general. Gracias. Gracias. Gracias.